Salen ediciones y ediciones y ediciones y se agotan enseguida. Pues el caso de Buenos Aires y de Argentina ha sido muy especial. Realmente ha habido un gran interés. Increíble. Un gran interés. En todas partes se está vendiendo mucho, pero aquí los medios de comunicación, los periodistas, están muy interesados en el tema y les ha gustado muchísimo. Maruja, en Colombia fue ministra de Educación, ¿no es cierto? Sí, fue ministra de Educación en el gobierno del presidente Gaviria, al finalizar el gobierno. Maruja, ¿cómo fue el secuestro? ¿Cómo fue que la secuestraron? Pues al regresar de mi trabajo, yo era directora en ese momento de Focine, la empresa cinematográfica que fomenta el cine en Colombia. Iba con mi cuñada, íbamos hacia nuestro apartamento y me cerraron el carro con tres carros de donde se bajaron varios hombres armados con ametralladoras y nos sacaron a cada una de un lado del carro y nos empujaron así de una manera muy violenta y muy dramática. ¡Ay, qué susto, Dios mío! ¿Y por qué fue? ¿Por qué le dijeron a usted? ¿Por qué fue? Se reunían varias circunstancias para hacerme posible víctima del secuestro. Pablo Escobar había iniciado y los extraditables habían iniciado una guerra contra el Estado colombiano y para presionar al gobierno habían secuestrado varios periodistas. Yo era periodista, además mi hermana Gloria Pachón era la esposa de Luis Carlos Galán, el líder del nuevo idealismo, quien había combatido contra el narcotráfico todo el tiempo. Mi esposo también había sido víctima de un atentado del narcotráfico. Él lo habían matado, a Galán lo habían matado en el 89 y realmente se reunía una serie de circunstancias que me hacían... O sea, una víctima gorda, entre comillas. Posible. Claro, posible. ¿Y dónde fue? ¿Cómo era? ¿La pusieron en una habitación? En un cuarto... En un cuarto muy pequeño, de tres metros, como por dos cincuenta o sesenta. En un sitio horrible, oscuro. Ah, oscuro. Sí, con solamente la luz de la televisión en el cuarto. Y ahí está, encontramos a Marina Montoya, que ya estaba secuestrada hace tres meses. Entonces, nos pusieron a mi cuñada y a mí, y siempre dos guardianes. ¿Las tres en ese cuartito? Las tres más dos guardianes con la ametralladora. ¿Cinco personas en ese cuartito? Sí, todo el tiempo. ¿Y cómo era el trato? ¿Era violento? ¿Era amable? En fin. En ocasiones violento, en otras más o menos pasable, pero iba cambiando según cambiaba el... Como se sentían también los secuestradores, que a su vez estaban secuestrados. Entonces ellos con el pasar de los días también se iban desesperando, iban siendo mucho más irritables, más... Porque ellos también estaban ahí encerrados con ustedes. También estaban encerrados, sí. Ay, ¿había baño? ¿Iban a baño? ¿O todo era así como una... El baño era saliendo del cuarto y era de difícil acceso, sí. ¿Y les daban de comer? Sí, muy mal. Muy mal, pero les daban de comer. ¿Alguna vez hubo un maltrato físico? No. ¿Golpes? No. ¿Golpes no? No, no, no. Era psicológico el maltrato. Y mientras tanto, Maruja, tu marido hizo todos los tratativos con Escobar, ¿no? Sí. Para liberarte. ¿Qué pedían ellos para liberarte? Básicamente lo que Escobar quería, estaba cansado de esa guerra tan larga contra el Estado, llevaba huyendo muchos meses. Y lo que él quería era poderse entregar a la justicia. El presidente Gaviria había iniciado una política de sometimiento donde se podían entregar, pero él quería asegurarse que, por una parte, le aseguraran que no sería extraditado a los Estados Unidos y que además le iban a respetar su vida. Y entonces esto era básicamente el pedido que tenía Escobar. ¿Y cuánto tiempo tardaron las negociaciones? Pues el secuestro duró casi siete meses. Ese fue el tiempo que duró Alberto negociando. ¿Tuviste miedo de morir, Maruja? Casi todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Unas veces más, según las circunstancias, pero realmente lo más duro de un secuestro es que es como una muerte suspendida. Es que no sabes si va a ser hoy o mañana o dentro de un rato. Claro, claro, claro. Muy difícil. Y, ¿ahí me toca el pianito? Ahí tenemos un bloque más porque quiero preguntarle muchas cosas. Es muy impresionante poder hablar de esto ahora. Me imagino que todo el mundo te preguntará lo mismo, pero es que es muy apasionante. Sí, y ya estoy... ya puedo hablar más tranquilamente del tema. Claro, claro. Te costó meses salir de eso, ¿no? Sí, y el libro me sirvió mucho. Me sirvió como una terapia para sacar todo esto que duré muchos tiempos sin... De todas formas, no estás viviendo en Colombia ahora, Maruja, ¿no? Estoy pasando unos meses en París con mi hermana porque mi esposo está dirigiendo un programa contra el secuestro en Colombia y me produce... Miedo. Mucha tensión. Estás con miedo, pobre, pero es lógico. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con la señora Maruja Pachón. Gracias.